hola cómo están amigas gracias por acompañarme y hoy les tengo un vídeo de la tienda de shane así que miren una ropita que me llegó súper bonita les voy a estar dejando los links en la parte de abajo por si ustedes quieren ir a mirar por ahí si algo les gusta y también el código de descuento por acá para que se puedan ahorrar así que no se pueden perder miren estoy muy emocionada porque todo todo me ha gustado así que les voy a empezar a mostrar por supuesto a modelar miren algunas prendas tal vez no son como que tanto de mi estilo pero yo les tengo que mostrar a ustedes variaditos para que ustedes no se aburran y por supuesto porque no todos tenemos los mismos gustos verdad bueno miren pedir lo que viene siendo este traje que es un entrizo el color está bien bonito miren súper bonito si no te gusta usar así escotado y que se te vean los brazos o la espalda puedes ponerte un chalequito encima una sudadera algo y ya cambia bastante el outfit pero miren me encantó el color y sobre todo la tela no no es una tela que se transparente así que está muy bien y este lo pedí en talla m está súper bonito de verdad se los recomiendo me encantó me fascinó otro que pedí fue este trajecito miren de mezclilla es un tipo romper se puede decir overall no sé cómo ustedes le llamen miren es de mezclilla miren está tan bonito tiene pues una muy buena calidad hay en varios colores y yo pedí este que está muy 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 en tendencia y tiene el chocito miren está bien bonito también y este lo pedí en talla m ok así que está bien bonito otra cosa que pedí me enamoré son estos tacones vean qué hermosos preciosos tienen esa transparencia vean el taconazo yo pienso que este tacón no cansa porque está grueso si quito alto pero vean qué hermosos elegantes estos pues al ser transparentes van con todo tipo de ropa así que me encantaron miren qué hermosos muero por usarlos también bonitos y de muy buena calidad así que les dejo en la parte de abajo los links y yo los pedí en talla 36 me quedaron exactos ni más ni menos ok porque yo uso 6 en número de aquí de eeuu o 6 y medio veces pero cuando es así tacón pido el 6 ok tomen un poco de referencia pedí este jumpsuit en color azul miren si se dan cuenta pedí mucho así como enterizos pues así de corrido diga miren está bien elegante este lo pedí en una talla es small porque como es amplio pues yo dije va a correr grande y mejor lo pido small y si me quedó me quedó hasta eso que me quedó flojito para que ustedes tomen referencia que estos que son así de vestir vienen así como muy amplios y eso sí le tengo que mandar a cortar como unos cinco dedos porque si está bien largo así que lo tengo que mandar arreglar y por la parte de acá miren pueden bajarlo un poquito está súper bonito me encantó la tela está muy fresca y no se transparenta está muy muy bien perfecto también pedí este otro romper pero miren pónganse unos lentes porque si el color es un rosa pero de su rosa que dice pero mexicano creo que le llaman a este rosa rosa mexicano que es así muy muy fuerte miren también lo pueden usar aquí tiene una manguita pero la tela es muy fresca así que no se van a andar acalorando tiene un shortcito es por la parte de abajo en forma de short miren y no está tan corto está perfectamente muy bien a mí me encantó lástima que sólo lo vi en este color hubiera gustado un negro otro colorcito pero voy a estar buscando para que ustedes tengan opciones de los colores pero si quieren eres atrevida pues miren ya ha puesto usted de una cosa hermosa yo si me lo voy a poner miren tiene esta correa y ya nos hace un poquito de cintura así que perfecto muy bonito y lo otro que pedí son estos guarachitos miren esto los quiero para un regalo pero como yo les tengo que mostrar si a mí me quedan pues yo me los mido y si no pues no verdad pero si me quedan por aquí les dejaré la toma miren los pedí para alguien pues este no es como mi estilo pero aproveché a pedirlos para una amiguita así que miren están muy bonitos y estos son en talla 36 he usado también esa talla así que están muy bonitos miren no están nada mal pero yo soy más como que del taconazo de de la plataforma y así no soy mucho como de tan bajitos y así cualquier cosa les dejo los links por la parte de abajo para que vayan y revisen y no olviden poner el código por favor no olviden así que muy bonitos y bueno amigas pues eso es todo por el whole de hoy cuídense mucho nos seguimos viendo aquí por el canal